Son las cuatro esquinas, que le das calor a mi china y en más de una ocasión me brindó protección en algún mano a mano ¡Guau, mi ponchillo colorado! ¡Es mi fiel trasnochador! Sonido, coquito, ajustando para que esto salga como siempre, él lo sabe hacer de la mejor, de la mejor manera posible y ya suenan, ya suenan esas acorronas en esta tarde y que salga, que salga, que salga la primera parejita de la tarde a seguir de fiesta, porque Feliciano sigue, sigue disfrutando ¡Es mi fiesta! ¡Es mi fiesta en el terreno! ¡Y eso va a prenderse, a prenderse, a prenderse! A los hermanos Vargas, sé que siempre nos hacen el aguante que están sufriendo los amigos ¡Arriba, arriba, arriba mi gente! ¡Bailamos, bailamos, 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 bailamos! ¡Y eso! ¡Vamos, bailamos! ¡Y queridos amigos! ¡Vamos a ponerle el bareco bailantino en esta tarde! ¡Van a seguir de fiesta en esta linda, chines de hadas! ¡Van a seguir de fiesta, a prenderse, 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 a prend Saludamos, saludamos, saludamos A toda esa gente lista que nos visita en esta tarde Que le está pasando con mucho calorcito Pero al calor vuelve a bailar compadre Y está sonido, 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 sonido Lleva coche Siga, siga la fiesta, siga la fiesta ¿Y cómo suele, cómo suele, coquito? Alorecito, calocito, la tarde Que le está pasando con mucho calorcito Oh, dame, 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 vos que sos un paisano de ley Para tocar vos también necesitas un rebaje Que tomas un toro salvaje Mejor que sea tinto Con eso que al entonarse Se culo toca distinto Eso Más parejita, más parejita Bailando, bailando, bailando a la tarde Ay, parejita, caja, hucha, ché Cruciendo esas, esas pinchas Y ya se viene, ya se viene Roche de oro Y después sí, que la baila está con los criodos Como suena, como suena ese lindo chapé Aquí en el campo de los santos vea Campo, patria y tradición ¡Suscríbete al canal!